Tras estas tedaleras florecidas en una charca de una dehesa del sur de Extremadura, vemos al anfibio que menos se aleja del agua, la rana común. Sus ojos tienen la pupila negra y ovalada, pero el iris parece de oro. Ni en invierno ni en verano se aleja la rana común de la charca, llegando a estivar entre el barro, excepto la noche que sale a colonizar otras charcas, balsas, albercas, marjales, uniendo las tierras con su alma de agua. Gracias. 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 Gracias.